Y me siento encadenado Pacho, pacho pero que cumbia De un tiempo a esta parte Me siento medio raro Soy como un condenado Solo por tu querer Y siento que una sombra Me sigue y me persigue Soy como un condenado Y ya no se que hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Cumbia para todo el mundo Con el combo ¡Loco! 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 Me siento medio raro Soy como un condenado Solo por tu querer Y siento que una sombra Me sigue y me persigue Soy como un condenado Que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida Esto si tiene sabor a combo Fabio Suidosa, esa trompeta con sabor